Muy buenas a todos, aquí continuamos y ya llevamos bastante cosas avanzadas De hecho, he estado llevando cositas al museo He estado poniendo ya aquí una buena frutifuración Bueno, no sé qué he dicho Bueno, una buena plantación de hongos Que vaya todo rápido para que lo vayan trayendo aquí Tengo puesto dos, por fin le he puesto uno de estos Para que le dé todo mucho más rápido y no ocupe tanto lugar Y a partir de ahí, pues nada, coger setas, trincarlas, ponerlas Y que esto vaya un poquito más rápido Vale, para que vaya un poquito más rápido tengo aquí para que la refinería industrial Ahora trabaja un 25% más rápido Pues escucha He estado ahorrando puntos Pero se los vamos a dar Luego también quiero esto de aquí Que aparezcan setas gigantes Ven, os explico He estado poniendo un par de cosas a mejorar e investigar Y hay una gaviota Vale, hay una gaviota A ver si la conseguimos ver Y aparece en las islas Pero cuando me voy a acercar a ella Mírala ¿Ya veis? Arriba Justo arriba Mira, mira, mira Pues el rollo es que cuando me acerco a ella ¡Se la llevan! ¡Loco! Me tiene loco esa gaviota Loquísimo me tiene la gaviota ¡Míralo! ¿Otra vez? Loco se increíble a gaviota Bueno, a ver Vamos a vaciar aquí No, no, no Esto lo necesito Con llevarme 5 me vale Vale De momento vámonos No cojas nada Bueno, sí Vámonos A ver, por aquí tengo varias cositas hechas A ver Mochila Para que me dé Dos huecos más Perfecto Por aquí tenemos Velocidad de recarga Perfecto Vale, ¿qué más tenemos? A ver, cuéntame Vale, esto nada Esto nada De momento Por aquí Seis de estos De estos tengo que mirar a ver Porque nos dieron tres Y tengo que ver si hacemos semillas O qué hacemos con eso No vamos aquí adentro Vale, he estado poniendo cositas ya Vale, de hecho Mirad Cuando a vez que Uy, me falta un cerdito Cada vez que completas uno de estos Se te ilumina el punto ¿Vale? Pues aquí vamos a ponerle Cinco ramitas Ilumina Y nos falta Un cerdito nada más Bueno, un cerdito Hay que traerse azules y rojos Y con eso completamos otro ya Y por aquí Hay que traerse arena Y lagarto de esto Va a ser más complicado Porque no hace más que matarlos Tendría que pararlos Para poder cazarlos Y a partir de aquí Bueno Ya he metido los bichos estos Así que poquito a poco ¿Vale? Nos queda nada Para completar al menos Dos de ellos Bien Tú ya no me das nada más ¿No? No Ya no me das nada más Vale Vamos a probar dos cosas Uno Esto Vamos a ver si podemos hacer aquí La plantación Vale Al igual que está esto aquí Dice Ah no, pero de ese no me deja Oh Esporas Esporas de stream ¿Qué? Con dos Pero para las grandes ¿O qué? A ver Que le enchufen aquí Que me hagan dos Desporas de esas A ver Y aquí tengo 22 Esto porque no va funcionando La refinería esta no funciona Por algo en especial Está 6 Está 6 Debería de funcionar Esta refinería Ah, porque no he elegido La receta A ver Habilidoso soy yo Habilidoso soy yo Gente Vale Ah, mira Estos son los hongos ya Grandes que aparecen Perfecto Y nosotros ya recogemos Los pequeños Vamos al tope Venga, otro por aquí Vale Y ahora vamos a empezar A investigar cosillas Y a construir Vale Quiero ver qué semillas Salen aquí Eh A ver Porque a lo mejor Estos son setas Setas enormes Oh Oh Que podemos cambiar A setas enormes Y las setas enormes Evidentemente Darán más Evidentemente Darán más Oh Oh, mamá Claro Esto ya es la seta enorme Tardará un poquito más En crecer Y me imagino Pero claro Si luego me da más Mucho mejor Bueno Lo dejamos ahí de momento Esta seta me la llevo Tenemos un montón de cosas En el inventario Esto de momento Lo ponemos aquí Vale Vamos a ver Investigación Que la solución ¿Qué podemos hacer a aumentar? Vale Vamos a aumentar El explorador este Que me lo ponía En el inventario Para ver En grande La isla de arriba Vale Los módulos estos De velocidad De los bots Me interesan Vale Instala Tal Sacer en el este Perfecto Necesidad de exploración Cuatro Enlace de oxígeno Te permito tener oxígeno Mientras estás En otra isla Oh O luego Agricultura de nivel 3 Vale Vamos a poner Lo del oxígeno Que es un rollo Tendré que estar Yendo de una isla A otra Vale Ahora eres nivel 18 Con nivel 18 Nos dejaban Esto verdad Que ya no he hecho Ni ladrillos Ni piedras Para construir Los edificios básicos No sé si Venga si Ah no Nos lo dan directamente Entiendo Punto de vida Necesario es 1 Y no puedo dárselo ¿Por qué no puedo dárselo? Tengo que completar Todo Porque si no Ya podríamos Tenerlo ya aquí Rápidamente Bueno a ver ¿Esto qué es? Los borre colectores Ahora obtienen Un 100% Mal de recursos En las extracciones Se viene también Muy bien Mejora receta De lubricante Esto como todavía No hemos llegado Yo creo que ahora Sí Me vale Necesito un punto más Me vale Pero necesito un punto más Venga Pues que me rieguen Que los riegos Vayan mejor Vale Los ensambladores Trabajan 25% Más rápido Esto va bien De momento Los extractores De semillas Ahora producen 100% Más de semillas Vale Poco a poco Porque vamos Con esto Ya a tope Tenemos tantas cosas A ver Módulo De velocidad De los bots Necesitamos Plástico Y rojos Vale Pues Darme un momentito Que voy gestionando A ver gente Vamos a hacer Tengo el inventario petado Pero bueno Vamos a intentar hacer esto A ver Bioma silvestre Vale Bioma silvestre Y nos deja A ver Como objetivo No Queremos construir uno No sé Vamos a ponerlo Aquí en medio Pum Oh Y esto Necesita esto Y esto Ah Vale Vale Y esto Todavía no lo tenemos Con lo cual Nada Pero entiendo Que Esto da algo ¿No? No me deja cogerlo De momento Vale De momento No me deja coger eso Esto tampoco Esto sí Vale Amigo Y estos Son los Sweets De estos Que hay aquí Perfecto Perfecto Necesitamos 10 Vale Y esta planta Y esta planta Es la otra Que necesitaremos También Pues X ¿No? A ver gente Vamos a completar Uno de estos Porque ahora que tenemos Tiempo mientras se hace Los plásticos Y demás Que es un poquito Lo que me va haciendo Falta Yo creo que podemos Darle un poquito Aquí De candela A esto A ver Se completa ¿Qué será la recompensa Gente? Ah vale Te hace como una especie De museo Ok Vale O sea que eso se queda Como un museo Y tú me das La recompensa Y en este caso es Obtener recompensa Vale Mejora de salud Aumenta tu salud Máxima En 20 puntos Oye Y una skin Vale Pues ni tan mal Vale Vamos a traernos ¿Qué nos falta de esta? De esta nos faltan los minerales ¿No? 5 y 5 Venga Vamos a por ellos A ver que venimos Con más regalitos Venga 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 5 por aquí 5 por aquí Perfecto Venga A ver ¿Cuál es el próximo Buffo que nos dan? A ver A ver Ok Mira como buenos Cangarejillos Tan guay Los cangarejillos ¿No? Vale Antes de coger Me he traído 5 de estas Y aquí me faltaría Los lagartos Y esto que no se lo que es Todavía Vale Aquí lo del último bioma Que hemos encontrado 5 botellas También nos pone Ok Y por aquí Nada Vamos a vernos Esta zona Lo plástico Vale Tengo que traerme Setas Y a partir de ahí Ya vamos viendo Ok Ok Pues dame lo mío ¿Qué es lo mío? Mejora de salud Y otra skin Vale Bueno Bueno Pues venga Vamos completando Vamos a hacer una cosa Gente Teníamos esto aquí Que es la flor de sangre Esta Vale Flor de sangre Vamos a ponerla ahí Que nos la vayan metiendo agüita Y cosas de esas Vamos a ir cultivando aquí Una pequeña flor de sangre A ver que tal Por aquí tenemos Los de los bots Pero de momento No los voy a hacer Vale Exploración ¿Qué necesitábamos? Aquí De la exploración Necesitábamos 8 de plástico Vale Voy a recolectar Un poquito arriba Y me voy a poner plástico Vale Creo que con esta Vamos a hacer La última planta A ver A ver A ver ¿Qué nos falta? Son Vale Si son 10 y 4 Con lo Eh Recógemela Vale Con esta tenemos La 4 Y ya podemos Completar Vale Me saca lo que le ha sobrado Y Ojo Ha hecho como un pulso Ojo Mira lo que hay aquí Bueno lo estoy tapando yo Vale vale Ya está Ya ha visto el este Ole Ole ¿Y tú quién eres? Pero tú quién eres ¿Quién te has estrellado? Que hago una Jajaja Enciendo el traductor automático Uh Oh Probando Probando Lo siento Me llamo Kruwak Tuve problemas Con mi nave Y este fue el planeta Más cercano Que encontré Para aterrizar Ahora está muy dañada ¿Cómo puedes ver? ¿Podrías ayudarme A repararla? Me llevaría días Si trabajo solo Estoy trabajando En las piezas Que han Que han Sobrevivido Pero Creo que habría que sustituir Algunas de ellas ¿Puedes ayudarme Con las piezas nuevas? ¿Puedes Ver lo que voy a necesitar Allí mismo En la nave espacial? Es costumbre mi pueblo Hacerse regalos Cuando conoces a alguien Así que acepta esto Sospecho Que te puede interesar De una forma De vender los recursos De sobra Que tienes ¿Verdad? ¡Ojo! Para vender recursos ¿Y a cambio de qué? ¿De algún tipo de moneda O algo? ¿Catálogo remoto De la tienda? Vale Pues a comerciar Vale Vamos a ver Entonces Tú Son dos de estos A ver Vamos a ver Vale La mitad Dos Venga Me ha costado Pero lo he conseguido Y dos de estos Dos de estos Que todavía no tenemos Para poder fabricar Pero bueno Ahí vamos ¿Y tú? Lo mismo ¿No? Vale Pues A ver Nos venimos Aquí En primer lugar Quiero Quiero Porque puedo Y me da la gana Entiendo Sí Vale Un enlace De oxígeno Aquí Por favor Que quiero Cero problemas Con el oxígeno Así que venga Del tirón Vale Para los lingotes Que necesito 20 de plástico Vale Tengo que hacer Una buena esta De plásticos Sí Plástico Vamos a necesitar Muchos Pero bueno Vamos por partes Necesito Aquí tengo Sí Perfecto Dame No Ah Venga Con eso me vale Esto Me vamos a poner Aquí al lado Venga Para vender Ojo Aprendí Gratis Espacio Solo queda uno Envía productos Y los vende A cambio de cash Vale Y aquí se abre El comerciante Loco Va a conseguir cosas Vale Silla de montar Antork Se utiliza para montar Antork Pero bueno Vale Solo queda uno Esto ya estaría No El aprendiz este Ya está Vale Pero A ver Interactuar ¿Qué se supone Que se supone Que vendo yo Aquí Porque dices Eh A ver Oxígeno Porque vale Esta es la tienda Ah Porque me ha puesto Para construir Ah Vale 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 Me ha puesto Para construir Aquí Cohete Vale Vamos a ponerte Aquí abajo Vale Y este es el De vender Vale Necesito combustible Manualmente Por lo que puede tardar Un poquito más Vale Necesito combustible Eh Oh mama Oh mama Vale Eh Bueno Tenemos aquí Ojo Contratos A cero O sea Cinco son Cien Vale Pero de esto Tengo bastante ¿No? A ver Claro Pero Carga Combustible Vale Necesitamos hacer El combustible Vamos a investigar Vamos a investigar Vamos a investigar A ver Ya lo tengo Venga Esto por aquí Vale Botella de combustible Botella de tal Botella de pascual Vale En hornos Vamos a necesitar Poner una industria Muy grande Muy grande Vamos en habilidades Vale Los paneles solares Le vamos a añadir Una más Si 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 Vamos a añadir Paneles solares Porque ahora Me interesa mucho El tener energía Porque claro Parece que no Pero aquí ahora La energía Va a venir muy bien Porque si yo aquí Cojo recetas Ya la tengo Mira Para el aceite Y para el combustible Este A ver El cristal ¿Cómo hago el cristal? El cristal Me imagino Que lo haré A ver A ver A ver Dame esto Por aquí Lo pones Por aquí Esto Por allí Vale El cristal Seguramente Lo haga aquí Vale Aquí tengo el vidrio Y las botellas De cristal Vale Entonces entiendo Que Aquí voy a poner Para hacer Todo el Todo el tema Este A ver Esto Espera que reconectemos Vale Vale Aquí tengo De sobra Esto que me das Vale Aquí con estos hornos No se puede Vale Gente Pues ya está He puesto otra plantación Aquí Aquí vamos a empezar Con el tema Del cristal Así que A ver Cristal a tome Por un lado Luego por otro lado Estos de aquí A ver ¿Cuánto tenemos De energía? Vale Me da para dos Más Pues Si me da Para dos Más Aquí hay que poner Otro enganche De estos ¿No? Venga Vale Ahí lo tienes Otro enganche Menos problemas Es una por ahí Están aporreando Ah vale Bien Pues Vamos a meter Dos de estos Uno aquí Y el otro que me falta Lingotes Vale gente Mientras trabajamos En el tema De los plásticos Y demás Porque esto es Sobre alimentación Rubita Para que vaya Todo más rápido Pero necesito hacer Este tipo de líquido Lo que pasa Es que este tipo de líquido Se hace en la refinería De biocombustible A ver un segundo Bueno espera Que venía aquí yo A investigar Otra cosilla primero Que es Esto de aquí Venga Le damos candela Para poder tener Sobre todo Semillas de las avanzadas De las cosas de arriba Segurísimo Vale Entonces Se supone que En estas refinerías Son las que yo puedo cambiar Y efectivamente Y hacer Las recetas Tanto de este Como de este Puedo Claro Vale ya se como hacerlo Si 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 Vamos a poner arriba La producción Pero claro Para poner arriba La producción Necesitamos De momento Liberar un poquito El inventario A ver Esto aquí Esto aquí Vale Con eso de momento Nos vale Entonces Ah por cierto Esta es la flor de sangre Que ya la tengo Ya está lista Vamos a recolectarla Vale Me da solo una Me ha dado solo una Bueno pues entonces Voy a guardarla Voy a guardarla La vamos a meter En el semillero Puedo hacer un semillero Aquí Agricultura Extractor de semillas Extractor de semillas Avanzado Eh Dame cosas de estas No se si me lo dará Con el normal O con el avanzado Vamos a hacer primero El normal Vale Y esto No Con este no Fuera este Y si hacemos el avanzado Me dará para flor De estas O esta solo me vale Para lo que me vale No Es avanzado Pero no me vale Para esto Vale pues Vamos a hacer una cosa No vamos a venir aquí abajo Había dos formas de Eliminar Eso Amigo Va Osea que puedo venir aquí A conseguir esto Cuantas veces quiera Uy esto no me lo esperaba yo Osea que puedo venir aquí A reventarle Cuantas veces quiera Tú Ya tengo seis de estos Venga Pues escucha Si podemos entrar Cuantas veces queramos Ni tan mal También te lo digo Vale esto es lo de los bots Y aquí Tenemos para esto Para eso Para eso Para lo otro Ganadería nivel 3 Vale vamos a centrarnos Un poquito en Hacer La producción de De aquí a aquí Esta es la producción Que me interesa Cuanto tengo de energía Tengo uno de energía Puedo construir Un panel Que le he puesto Que ahora me den Más energía Mira tres justo Vale Y esto requiere tres Lo podemos poner Aquí por ejemplo Y aquí ponemos La receta de esto Vale Entonces Aquí me van a fabricar Las botellas Que las botellas Las van a meter aquí Directamente Yo aquí ya tengo De esto Y entonces Lo que tengo que hacer Ahora es una producción Que sería De De efectivamente De esta isla Esta isla Vamos a ponerlo Más para abajo ¿No? Venga por aquí en medio Aquí Así De esta isla Para acá Y la historia es Que me Metáis De esto Eso por un lado ¿No? Y ya con eso Me traen esto Y me traen esto Con lo cual Ya tenemos La producción Del biocombustible ¿Vale? Perfecto ¿Qué más tenemos Aquí para producir? El líquido ¿Vale? El líquido ¿Con qué se produce? Igual Con lo mismo O sea Que aquí Deberíamos De poner Necesito Cristal A ver Dame cristal Deberíamos De poner Por ejemplo Una más ¿Cuánto va De energía? Dos más Una más Necesito Una más Venga Y aquí Construimos Otra de estas Que necesito Vale Necesito Metal Vamos a por metal Venga Perfecto Y aquí Por cierto Si pongo aquí La fábrica De metal Porque estoy Llevando todo Para allá Bueno Cuando ponga Que trabaje Más rápido Ya avanzarán Más rápido Entonces Ahora aquí Hacemos Otras Aquí Y esta De ponemos Hacer esto Vale Y entonces Ya aquí Tengo Para producción Tanto de una cosa Como de la otra Bien Entonces Aquí Necesito Poner Esto Esto va fluidito Esto va fluidito Le ponemos Aquí otro Se ve Para que Vale Para allá Vale Igual Y entonces Aquí Tengo que Meterte Esto Buenísima Vale Buenísima Así genial Ya tengo Las dos materias Primas Aquí puestas Vale Esto Esto Que Es Oh Estos Son vallas Pero en plan Loco O sea Vallas En plan Loco Vale Vale Dejáis las vallas No nos interesa Ahora Lo que si nos interesa Aquí es Hacer una granja Vamos a ver Donde estaba Aquí el tema De los bots Vale Ponemos aquí Esto Vale Y aquí Lo que nos vamos a hacer Es una granja Tanto de esto Como de esto Pues para darle Le caña Bueno A ver gente Tenemos nuestro combustible Ya por aquí Le metemos Cuatro Carga lista Combustible Aquí no puedo añadirle más Aquí si Oh Oh Espera 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 Que si puedo añadirle más Escúchame Vamos a hacer una buena remesa No se cuanto podrá enviar Sesenta y tres Vamos a ponerle Bueno No se que he liado al final Pero se ha ido Con algo Se ha ido No se si la carga es de cinco en cinco Pero bueno El caso es que La he enviado al cohete Cohetazo que te envió Y Y ya estaría Ay Miren rápido Gente Vale Ay Me ha dado los cienk Vale 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 Al darme Los cienk Significa que Ya puedo comprar La montura por ejemplo Del bicharraco este Vale Voy a hacer una última cosa Nada más Y lo vamos a dejar Para el próximo episodio A ver Eh Vale Me vas a transportar Aquí El aceite El aceite este Me lo vas a transportar aquí ¿Por qué? Porque así ya directamente Lo van metiendo Aquí dentro Claro Me lo vayan metiendo Aquí dentro del tirón Y ya estaría Y Tengo aceite de este Eso ya iremos Viendo las producciones Pero bueno Si yo pongo aceite de este aquí Esto le dura un tiempo Y es por tres Vale Con lo cual También tengo que hacer Una producción de lubricante Para todas las zonas Vale 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 Pues vamos Vamos viendo Vamos viendo Gente Vamos viendo Porque Claro Esto ya Cada vez hay más complejo Cada vez hay más cosas Aquí de hecho Deberíamos de poner Por ejemplo Uno así En el cual Traslade Eh El aceite este Vale Y ahora tengo que hacer Que a esta zona Le llegue el aceite este Con lo cual Hay que poner otro por aquí Eso es Para que aquí Metáis el aceite Que produzcáis Perfecto Vale Y ya estaría Y así va la producción A tope de todo Vale Vale Y aquí voy a meter Más bots amarillos ¿Uno más me cabe? No Puedo dejar a uno Protegiendo Porque claro Estos son 29 15 No me entra ya No me entra Tengo el inventario Petadísimo A ver Para ti son estos Eso es Con botellas de cristal Venga Que no pare la producción Y a ti tienes también Botellas de cristal Pero con las otras Claro Es que no No da No da No da la producción Gente no da Vale Perfecto Ok Ok Pues así ya vamos Mejorcito Tengo 14 ya Escucha Tenemos 14 ¿no? De plástico Pues ya sí que sí Lo último que hacemos Ah no eran 20 ¿no? Ah eran 8 Madre mía Ojo Templo Se viene vos Se viene vos Y lo sabes Lo dejamos por ahí Ah Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chau Chau Chau